Hola a todos, soy su Dr. Baiter con la mejor energía Keto Baiter. Quiero decirles que quiero montar un restaurante. Sí señor, quiero montar un restaurante, quiero montar un restaurante Keto. Me encanta la cocina, me encanta donde estoy. Recuerden, soy su Dr. Baiter, un médico anestesiólogo ahorita especializado en este mundo Keto. ¿Qué quiere? Simplemente guiarlos en este hermoso mundo y estilo de vida Keto. Así que, como quiero montar un restaurante, hoy quiero hacer un video muy especial para ustedes. Este video, para que ustedes digan que el Dr. Baiter ahora mucho, no va a tener nada diferente a cocinar. No voy a hablar, voy a cocinar. Pero no voy a cocinar lo de siempre. Hoy me quiero dedicar a hacer snacks Keto. ¿Y saben qué? Le di una hoja. ¿Dónde están las hojas? Le di una hoja de estas a cada una de las personas que viven en esta casa para que me dijeran qué les gustaría cocinar. Y con estos ingredientes que tengo aquí, que ahorita los voy a mostrar, voy a hacer todo lo que ellos me piden. ¿Qué tengo? Así rapidito. Tengo queso mozzarella, tengo queso parmesano, tengo chicharrón de paquete, chicharrón de paquete molido en la licuadora. Tengo huevos, ¿sí? Todo el huevo completo. Tengo queso, tengo aquí jamón serrano, tengo queso de azar, tengo todo lo que quiero para hacer un estilo de vida Keto. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí lo único que tengo es grasa, grasa, grasa con algo de proteína. Recuerden, esto es una dieta de grasas, aquí no hay nada de carbohidratos, cero carbohidratos. ¿Por qué? Nosotros no comemos carbohidratos. Nosotros somos Keto y para hacer Keto solamente tienes dos objetivos. Uno, 20 gramos de carbohidratos al día, o sea 5% de lo que te comes en carbohidratos y lo que más puedas en grasas. Por eso aquí ves aceites de oliva de todas las formas, aquí ves quesos, aquí ves huevos, aquí ves chicharrones, ves todo. Así que, si quieren, dentro de un minuto vamos a comenzar a hacer esos snacks que ustedes me van a pedir. Ah, pero antes de terminar, les cuento algo, voy a hacer 5 snacks o 6. Y si tengo más de 500 likes en este video, les voy a mostrar otros 6 snacks más en el próximo video. Nos vemos ahorita, soy tu Dr. Baiter. Hola a todos, regresó su Dr. Baiter con su idea de montar un restaurante, se iba a llamar al restaurante Keto Baiter. Pídanme lo que quieran, lo que quieran, que yo se los voy a hacer con puras recetas Keto. Comencemos, súbete aquí, ¿qué quieres tú? Una arepa de queso. Arepa de queso, se pone aquí la arepa de queso, siga la niña para allá, seguimos por aquí. ¿Cómo te llamas? Luna. Luna, ¿qué quieres? ¿Quién eres tú Luna? Un pan. Un pan, Dios mío, me la puso difícil, vamos a hacer pan en el horno, ¿no? Listo, pan del horno. Aquí llegó Janie, Janie no es Keto, disculpe que Janie no es Keto, trabaja conmigo, pero ella es Keto, no tiene nada. Dedito, dedito de queso. Porque le encanta la harina y le vamos a hacer un dedito de queso, pero Keto. Muy bien, seguimos aquí con la novia de Jeff, después el último es Jeff, todos ustedes quieren conocer a Jeff. Pau, ¿qué quieres? Queso con jamón serrano. Mira la cámara, Pau, saluda, queso con jamón serrano, súper chévere. Y aquí viene Jeff, el que desenfoca la cámara, no, no el que enfoca. A ver Jeff. Quesito apanado en chicharrón. Uy, me la puso difícil, un queso apanado en chicharrón. Listo, tenemos aquí una, dos, tres, cuatro y cinco recetas que les vamos a hacer en 40 minutos. Y les voy a mostrar, y todos, se las voy a servir a cada uno, y cada uno me va a dar su visto bueno de su Dr. Meister como chef. Ya comenzamos a hacer las recetas, en 40 minutos todas. Hola a todos, soy su Dr. Meister, aquí en el restaurante Keto Meister. Vamos a comenzar, vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo. Les voy a enseñar a hacer la masa para hacer la arepa que tengo aquí, el pan y los deditos. Es la misma masa. Recuerden que esta masa no lleva nada de harina, ni de almendras, ni de coco, ni de trigo, ninguna clase de harina, porque esas harinas tienen carbohidratos. Yo no quiero que coman carbohidratos, yo lo único que quiero que coman es grasas. Y vamos a comer es grasas, ¿les parece? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa masa? Para que quede perfecta. Miren, yo la hago así. La vamos a hacer. Queso, una tacita de queso mozzarella. Además de eso, le voy a echar el quesito parmesano. Entonces, serían más o menos dos copitas de cada una. ¿Listo? Miren, qué hermosura. Y en vez de harina, vamos a usar el chicharrón de paquete. Lo puse en la licuadora y me quedó así. Miren, chicharroncito. Esto es en realidad lo que le va a dar la textura y la contextura a esto. Así que tranquilos, nos va a ir súper bien y van a quedar felices. Lo mismo, unas dos tacitas. ¿Listo? Y le vamos a echar huevo de tal manera que quede en su mejor expresión. No sé cuánto voy a necesitar. Después les diré, ojalá me alcance con esto. Lo voy a ir revolviendo. Aquí tenía dos huevos. Lo voy a revolver. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos a ver si necesitamos más huevo. O con esta contextura, está buenísimo para todo. Vamos a ver. ¿Listo? Al final lo voy a hacer como lo hacen ustedes, porque es mi familia. Lo voy a hacer. ¿Sí? Vamos a ver si... Ahorita sí le voy a meter la mano para que vean ustedes cómo se hace una arepa en Colombia. Eso me quedó perfecta la contextura. Así se hacen las arepas en Colombia. ¿Listo? Y aquí voy a hacer tanto el pan... ¿Cómo quedaron las manitos ricas? No, oliendo delicioso. Primero le vamos a hacer la orden de arepas. ¿Listo? Orden de arepas para mi hija. ¿Quién es la de las arepas? ¿Luna o Luciana? Luciana. Luciana las arepas. Bueno, muy bien. ¿Me traen un platico blanco? ¿Me lo pueden alcanzar? Luna, ¿me alcance el plato, por favor? ¡Listo! ¿Listo? Aquí tengo la primera arepa. Miren, qué delicia de arepa. Sí, aquí la tengo. Quedó perfecto. Mire cómo queda la contextura. Solamente con dos huevitos. Una arepa. Quédate aquí, hija. Voy a hacer otra arepa, porque son dos arepitas. ¿Quién me pidió el pan? ¡Luna! Luna, ya te voy a hacer tu pan. El pan es lo mismo, lo único es que las arepas van a ser fritas en aceite de oliva y el pan lo voy a poner al horno. Este es el pancito. Aquí está el cosito del pan. Alcánzame el cosito del pan, niñas. Esos, esos. ¿Listo? Vamos a hacer un pancito bien rico. ¿Lo quieres cómo? Vamos a hacerlo así. Lo queden cuadraditos, bien bonito. Primer pancito cuadradito. Viene para acá. Acá. Cuidado, niñas. Y el segundo pancito cuadradito viene para allá. ¿Listo? ¿Cuadradito? Cuadradito. Vamos a hacer un pancito más chiquito para que nos alcance de una vez para hacer los deditos. ¿Quién pide los deditos? Aquí ya están los dos panes. Y vamos a hacer unos... ¡Los deditos están acá! Miren, unos deditos deliciosos para la señorita Janie. Vamos a hacer los deditos. Miren qué delicia. ¿Sí? ¿Qué bien? Solamente es queso, huevo y queso parmesano, queso mozzarella, huevo y nuestro chicharrón molidito. Primero, aquí tenemos un dedito de queso y aquí tenemos otro dedito de queso. ¿Listo? Ya nos alcanzó perfecto. Bueno, niñas, muy bien. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven todo esto? ¿Crees que les va a gustar? A mí nos gusta con chicharrón. ¿A ti te gusta con chicharrón? No. Muy bien. No, claro que sí. Si tú eres quieto. No le gusta con chicharrón. Yo estoy quieta. Ella no está en dieta todavía. ¿Lunita, te gusta un chicharrón? Sí. Sí, muy bien. Nos vemos ahorita. Me lavo las manos porque no puedo seguir. Me huelen a rico. Huelen a huevo. ¿Sí? No importa. Me lavo las manos y ya seguimos. Vamos a fritarnos. ¿Listos? Hola a todos. Soy su doctor Baiter. ¿Y saben qué, señores? Y señoras, obviamente. Estoy tan feliz de poderlos iniciar en este estilo de vida. Estoy tan feliz de que vean que hay comidas diferentes. Estoy tan feliz de que ustedes no sientan que comer keto es comer feo. No, comer keto, como yo siempre lo he dicho, es dejar volar de la imaginación. Ver. Entren a mi página electrónica www.doctorbaiter.com. En esa página van a encontrar las cuatro pases del reto. 120 menús y recetas de desayuno, de almuerzo, de cena, de todo. Pero además de eso van a encontrar una cosa muy importante, que es la lista de alimentos permitidos y la lista de alimentos no permitidos. Cuando ustedes cogen esa lista con 50 y 60 cosas y los gramos de carne cada una, ustedes ahí dicen, listo, voy a dejar volar la imaginación y con esos ingredientes que me da mi doctor Baiter voy a hacer las cosas. Ustedes, ya tenemos pan, va al horno. El horno lo tengo precalentado a 250 gramos. Aquí están mis arepitas y mis deditos de queso. Están perfectos. ¿Qué me falta? Me falta de la orden, aquí está, me falta de la orden, el queso en jamón serrano y el queso apanado en chicharrón. El queso en jamón serrano es este quesito, lo voy a poner a asar. Esto es un queso de asar, se llama así. Entonces los ponemos a asar. ¡Eso! El queso apanado en chicharrón es estos mismos quesos, los voy a apanar. ¿Cómo lo zapano? Aquí tengo el huevo, perfecto. Lo paso primero por el huevo y enseguida que lo paso por el huevo, lo paso por el chicharrón. Lo vuelvo a pasar por el huevo un poquito y lo vuelvo a pasar por el chicharrón. Y van a fritarse, esto sí es frito en aceite de oliva. Muy bien, ahí están. Voy a subir un poquito más la llama, perfecto. Y con otro, porque aquí están todos hambrientos de comer el quesito envuelto, el quesito apanado en chicharrón. Quesito de asar, apanadito en chicharrón. Miren qué delicia. Lo vuelvo a pasar por acá. Y lo mismo hacemos y lo apanamos súper bien. Uf, este quedó mejor apanado todavía. Allá va, listo, quesito apanado en chicharrón. Y este quesito que dejé asar es para hacerlo en esto. Vamos a colocar ahora sí. Voy a lavar las manos rapidito y ya vuelvo. Hola, aquí estoy. Volví con ustedes. Ya me lavé las manos. Seguimos. Vamos a colocar ahorita a fritar nuestras arepas. Vamos a ver. Eso, miren qué delicia. Segunda. Y nuestros deditos, porque aquí tengo comensales de arepa y comensales de deditos. Ellos no van a saber que se lo hizo con los mismos ingredientes. Así que listo. Y nos falta, ¿qué nos falta? Aquí estoy haciendo esto. Voy a voltear a ver cómo va el queso. Perfecto, no se vaya a quemar. Y vamos a colocar nuestro pan. Vamos juntos. Miren los panes. Sí, qué delicia de panes. Véngase, yes, conmigo. Y lo vamos a colocar al horno, que lo tenía precalentado porque se me apagó. Pero no importa, lo vamos a prender. Y lo ponemos a 300 grados. Ahí está calientico. Y vamos a ir. Eso sí necesito que el pan lo estén mirando a cada rato para que no se nos vaya a quemar. ¿Listo? Ya tenemos todo. Ya tenemos todo. Vamos a ver cómo vamos por aquí. Lo voy a subir acá. Si ven, todo en 40 minutos. Jamie, ¿cómo hago para voltear acá? Aquí tengo que tener algo. Aquí está. ¿Sí? Ahorita lo volteo más. Creo que queda un poquito de tiempo. Lo que sí tengo que estar pendiente es, principalmente con los apanados, que esos se hacen muy rapiditos. Y aquí tengo los quejitos de azar, que necesito que no se me vayan a quemar. Estos ya se están, miren cómo quedan de hermosos. No quiero que los dejen quemar. Ya casi están listos. Estos quesitos ya casi los voy a sacar. Y esos son los quesos que voy a hacer envueltos en jamón. Estos, señores, son snacks. Estos no son comidas. Snacks que se hacen en cinco minutos y que te los puedes llevar desde la mañana para que te lo comas en la tarde o en la noche. O si estás en la casa, los puedes hacer. Ya estamos listos para voltear aquí. Miren, qué delicia. Ojo, no lo vayan a dejar. Estamos en tiempo real, ¿no, Jeff? No estamos editando nada. Y vamos aquí volteando. Uf, estos deditos se ven hermosos. Sí, los vamos volteando. Listo. Yo no me acuerdo si ya volteé los... ¿Esto ya los volteé? No, vamos a voltear ahorita el queso envuelto en chicharrón. El queso apanado en chicharrón. Eso, miren, qué delicia. Está aquí. ¿Sí o no, hija? El queso, miren que el queso no se derrite. Es un queso especial que se llama queso de asar. Ojo, no es el queso cualquiera porque lo echan ahí y se nos va a derretir. Es queso de asar. Y ya casi estoy listo para sacar el quesito. Sí, voy a subir acá, perdón. ¿Me siguen? Le subo un poquito acá el pancito. Perfecto. Está súper bien el pancito. No importa. Y ya. Vamos calmaditos a decirles, señores. En este estilo de vida comemos deliciosos. Y los snacks son deliciosos. No es lo de siempre que un queso con café o un chicharrón o un huevo cocido. No. Miren lo que hacemos con los snacks. ¿Listo? Arepa de queso, pan, deditos de queso, jamón serrano y queso apanado en chicharrón. Miren, en tiempo real está esto listo. Miren cómo ni se deshace ni nada. Lo primero que voy a hacer, perdón, les voy a sacar primero el queso. Porque el queso de asar a veces tiende a quemarse un poquito, pero está perfecto. No voy a hacerlo acá. Y ahorita lo vamos a envolver. En el otro sí voy a sacar todo lo frito. Les voy a sacar aquí. Para acá me voy a sacar los deditos. Miren, primero saquemos las arepas. Uf, estas arepas están de muerte lenta. Miren ustedes la consistencia. Es perfecta. Arepas. Se dieron cuenta. Arepitas. Miren cómo quedan de hermosas. Los deditos de queso de las niñas. Miren cómo quedan de hermosos. Miren. Otro dedito de queso. No, esto sí es una hermosura, ¿no? Y vamos a sacar de último nuestros quesos apanados. Miren esto. ¿Cómo quedan estos quesos apanados? Es una cosa de locos. Miren. Miren si no son hermosos. Y para terminar, porque uno de ustedes me pidieron quesos envueltos en jamón serrano. Miren. Jamoncito serrano para envolver nuestro delicioso queso. No, todo es con amor. Que queden lindos. Y igual queso jamón serrano para envolver nuestros quesos. Perfecto. Y todo lo vamos a servir al tiempo porque tiene que quedar perfecto para entregar al tiempo. Vamos a ver cómo van nuestros panes. Nuestros panes. ¿Tienes hambre? Sí, estamos listos también con los panes. Los voy a dejar un minuto más a dorar y ya los veo en un minuto. Solo un minuto para que hay que sacar todo calientico al estilo restaurante Keto Baita. Estoy tan feliz, tan feliz porque la verdad, les digo una cosa. Esta receta me la hice y de hoy mismo. De verdad. No la había visto nunca. Y me quedaron como yo pensaba que iban a quedar. Yo soy muy bueno, dice mi esposa, para esto de cantidades y calcular. Así que vamos a sacar nuestros pancitos porque recuerden que esto es pan. No es tostada. Entonces, miren qué delicia de pan. Esto no es tostada. Es pancito y el pan no se come tostado. Entonces, miren esto. Miren esto. Para los que pidieron pan, ahorita enviamos las órdenes. Ven, ven Jeff, ven para acá. Vamos con nuestros, vamos a arreglar este platico bien lindo. Con nuestros quesitos apanados. Uno y dos. Miren, es una tarde de tapas, como dicen los españoles. Nuestras arepitas. Miren estas arepitas. Y nuestros deditos de queso. Díganme ustedes, en diez minutos, si ustedes pudieran haber hecho unos snacketos más ricos que los que hace su doctor Baita. Pero, ¿saben qué? Lo que yo quiero de corazón es que ustedes lo hagan y coman conmigo. Vamos a la mesa. Llevemos todos los comensales. ¿Sí? Y en veinte minutos tenemos todo listo. Hola a todos. Llegó el chef. El chef sirve directamente en su casa y en su mesa. Las arepitas de queso, ¿para quién eran? ¿Luciana? Para mí. Vamos con Luciana. Arepitas de queso. Por favor, pruebe sus arepitas de queso. Dos arepitas de queso. Seguimos con el pan. Gracias, hija. ¿El pan para quién es? Hija, necesito que me digas qué tal te quedó tu pan. Ahorita cada uno me lo va a probar y va a decir. Recuerden que está súper caliente. Seguimos aquí. ¿Quién quiere los deditos de queso? Para Janey, los deditos de queso. Deditos de queso, doña Janey. Por acá, sígame, 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 sígame. Por aquí deditos de queso. Así como me lo sirve usted con la mano, ¿no? Y la última orden, faltó el queso en jamón serrano. ¿Para quién es? ¿Queso en jamón serrano? Queso en jamón serrano. Y te voy a regalar también un quesito en chicharrón. ¿Te parece? Y el queso en chicharrón, ¿para quién es? Para mi amigo Jeff. Queso en chicharrón. El Jeff está filmando, no puede comer, pero él como siempre ahorita... Jeff, coge la manita y pruébalo de una vez tú. A ver. Eso, ahorita ya lo va a probar. Muy bien, dejémoslo aquí. Perfecto. Entonces, yo quiero que cada uno pruebe lo suyo. Comencemos por Lucianita. Prueba y dime qué tal quedó tu arepa de queso keto. ¿Qué tal? Deliciosa, ¿verdad? Muy bien. El pan, Lunita. ¿Qué tal quedó? El pan. Prueba el pan, hija, por favor. Está rico. Bien. Vamos a la prueba. Probemos aquí el... Tienes que probar los dos porque ya está filmando. Primero comencemos con el queso apanado en chicharrón. Miren ese queso y esa con textura. Y el queso envuelto, el quesillo envuelto en jabón serrano. Súper bien. Janie, vámonos por allá. Prueba, por favor. Ella ya se lo comió. El dedito de queso. ¿Qué tal? Oh, eso está buenísimo. Yo quiero probarlo, doña Janie. Miren, señores. De verdad, nunca pensé que me van a quedar tan buenos. Tienen que probarlos. Todos están buenísimos. Fue su doctor Baiter, un médico, anestesiólogo. Preocupado por tu salud. Recuerda. Todas estas recetas. Todas las recetas de los postres, que son 20 recetas de postres. Las cuatro paredes del reto. Hay que tomar. No, no hay agua. Bueno, las cuatro paredes del reto. Y además de eso, mi acompañamiento por 30 días en un chat grupal donde voy a responder todas tus dudas. Voy a ayudarte para iniciar de la mano este estilo de vida keto. Porque ser keto, señores, no es comer feo. Ser keto, además de comer delicioso, es mejorar tu salud. Es mejorar tu cuerpo. Es bajar de peso como efecto secundario. Es prevenir enfermedades. Y todo eso lo vamos a hacer juntos. Recuerda ver los anteriores videos que tengo. Aquí hay unos videos. Vean, tengo más de 100 videos. Vean este último. Vean los videos que tengo sobre prevención de enfermedades. Vean los videos que tengo aquí sobre ayuno intermitente. Pero quiero que me sigan. Y este video, ojalá les guste. Denme todos los likes. Y si le dan más de 500 likes, ya saben. Vamos a hacer otro video de snacks cetogénicos. Soy su doctor Baiter. Nos vemos en la próxima ocasión. Señores, un aplauso para su doctor Baiter. Gracias. Gracias. Gracias.